En el Mundial del Corazón, los especialistas entregan recomendaciones para su cuidado, ya que el año pasado, escuchen esto, fallecieron 18 millones de personas por problemas cardíacos. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Juan David? Importante el tema de la salud del corazón, más en el día de hoy, que es el Día Internacional del Corazón. Doctor, bienvenido a la City Noticias del Mediodía, contémola a nuestros televidentes. ¿Por qué es importante tener sano nuestro corazón? Es muy importante este día porque conmemora la principal causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Más o menos 20 millones de personas murieron el año pasado por enfermedad cardiovascular. Y dentro de la conmemoración se ha propuesto este programa que se llama País Sin Infarto, donde se hace un seguimiento de la enfermedad de los trabajadores de la salud. Colombia, Bogotá, ¿cómo está en ese aspecto? ¿Cuáles son, digamos, ese tipo de falencias? ¿Temas de obesidad pueden, digamos, aumentar el tema de problemas cardíacos? Sí, desafortunadamente en Colombia también es la principal causa de muerte. En Bogotá, donde se concentran muchas personas, en las ciudades grandes hay factores importantes, como la contaminación, el desacondicionamiento físico, el sedentarismo, una dieta no saludable que contribuyen a empeorar la enfermedad. Por eso ustedes lo están viendo en pantalla. En este momento están realizando algunos tamizajes, otro tipo de actividades para poder prevenir a las personas y para poder enseñarles a detalle la importancia de tener saludable su corazón. Una dieta balanceada, ejercicio es lo que recomiendan también los especialistas en salud. Y por supuesto, hacerse chequeos rutinarios de vez en cuando. Ustedes continúen con más información aquí en la City Noticias del Mediodía. ¡Gracias!